Bienvenidos amigos y amigas de YouTube y el Universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de los videojuegos y en el vídeo de hoy hablaremos de un tema altamente interesante, la revolución que está habiendo dentro del departamento de marketing de Xbox debido a la fuga de talento, la cual su última víctima ha sido el señor Jared West, máximo responsable de la división de Xbox justo por debajo de Aaron Greenberg, que ahora veremos los cargos que ocupan uno y otro y este señor ha decidido abandonar la compañía después de más de cuatro años para tomar camino hacia otra del mundo de los videojuegos, que no es otra que Roblox, ¿ok? El señor Jared West fue parte importantísima del marketing de Xbox y así lo demuestra el presupuesto que él manejaba año tras año, que lo vamos a ver así como todo el personal que él movía dentro de la compañía y esta baja ha hecho que Microsoft vaya a tener que hacer una revolución dentro de su departamento de marketing tan y como los medios están avisando Microsoft revoluciona el marketing de Xbox cuando su ejecutivo clave se marcha a Roblox, ¿ok? Vamos a ver en qué le afecta esto a Xbox, vamos a ver en qué puede afectar a los jugadores y vamos a entender lo que hacía el señor Jared West que este señor, por si no lo sabíais, es uno de los principales desde el punto de vista del negocio de Game Pass impulsores porque ahora veremos su pasado y veremos por qué lo fichó Microsoft hace cinco años, ¿de acuerdo? Vamos a verlo porque vais a quedar altamente sorprendidos pero antes de empezar a hablar de este tema os dejo un consejo del patrocinador del video de hoy CaseFan.com, la mejor página para comprar claves de Windows OEM y licencias de Windows Office de manera 100% segura y de manera 100% original un precio absolutamente espectacular que hemos negociado entre la página y yo del 50% de descuento en licencias de Windows por lo cual puedes comprar, como estáis pudiendo ver en pantalla, Windows desde 7€, el mejor precio que hay en el mercado y licencias de Windows para Office con un 62% de descuento a precios los cuales son los mejores sin duda que puedes encontrar en Internet Aprovecha todas estas ofertas, os dejo los enlaces en la descripción y doy gracias a CaseFan por patrocinar el video de hoy Pues bien, como podemos leer aquí Microsoft revoluciona el marketing de Xbox cuando un ejecutivo clave se marcha a la empresa de Roblox La noticia la da el medio de Verge y dice Otro ejecutivo clave de Microsoft Gaming se marcha a finales de junio Esto ha sido completamente confirmado porque tenemos la carta de Phil Spencer dándole la despedida y el agradecimiento a este hombre por haber trabajado con ellos los últimos casi 5 años pero hace en un comunicado interno la reestructuración de todos los departamentos y cómo a partir de ahora cada uno va a reportarle de acuerdo a él como el jefe de la división de Xbox Ok, vamos a verlo porque no tiene desperdicio y luego veremos lo que este señor Jared West manejaba en cuanto a presupuestos de marketing y cuánta gente movía y sobre todo veremos de dónde venía y entenderemos la pérdida que ha podido tener en este caso Xbox como podéis ver aquí La noticia dice lo siguiente Microsoft perderá a otro ejecutivo clave en la división de Xbox a final de mes Jared West director de marketing de Xbox deja a Microsoft para unirse a Roblox como nuevo CMO y jefe de expansión del mercado A ver, lo primero que tengo que deciros dentro de una compañía puede haber varias personas desarrollando cargos de marketing ahora veremos ¿de acuerdo? cuál era el cargo de este hombre que era un trabajo el cual era muy importante tanto por el presupuesto que movía y por el personal que movía este hombre estaba dentro del paraguas de la organización justo por debajo de Aaron Greenberg que es el actual vicepresidente de marketing de la compañía con lo cual a Aaron Greenberg se le ha ido un brazo muy importante podríamos decir su mano derecha dentro de toda la estrategia del marketing de la compañía y esto hay que analizarlo desde el punto de vista de lo que dicen los medios se va un señor muy importante no se va un cualquiera como podéis ver aquí el director ejecutivo de Microsoft Phil Spencer ha confirmado al medio de Verge y por nota interna a los empleados que este señor abandonará la compañía muy bien lo primero que hay que ver es quién es Jared West y lo segundo que hay que ver es qué es lo que hacía dentro de Microsoft para ello lo vamos a ver directamente en su LinkedIn este es Jared West como podéis ver aquí y en su LinkedIn hablan de director de marketing de Xbox cuando tú dices director de marketing de Xbox es que eres tú el ejecutor de las tareas ¿de acuerdo? que o bien tú propones o bien te mandan desde arriba es el señor que ejecuta como director de muchas personas que trabajan en el departamento y este señor reportaba a Aaron Greenberg que era el vicepresidente de marketing un vicepresidente de marketing que a su vez le reportaba a Phil Spencer pero todo eso ahora ya cambió tras las compras de diferentes estudios ya ha habido algunos cambios y ahora con la baja de este señor este señor el cual abandona Xbox para irse a Roblox técnicamente va a haber más cambios como podéis ver aquí este señor en su histórico de LinkedIn habla de la experiencia y en la experiencia pone que lleva cinco años concretamente cuatro años y siete meses como director de marketing de Xbox en Microsoft Game este puesto hace que supervise todos los esfuerzos de marketing de la empresa incluido el equipo global de 200 personas y más de 500 millones de dólares en gastos de marketing el equipo desarrolla la estrategia de marketing para juegos hardware servicios como Game Pass y las consolas series X series S para toda la división de juegos como podéis ver este señor ya te está diciendo que en el departamento de marketing de Xbox se mueven 500 millones de dólares cada año o lo que es lo mismo palabras mayores 500 millones de dólares para gastarte en marketing es una cantidad realmente muy pero que muy importante al nivel de las empresas más potentes del mundo como es Microsoft de acuerdo la cual en marketing no escatima gastos para Xbox ahora va la primera reflexión acabáis de ver 200 personas trabajando bajo el paraguas de Jared West con 500 millones de presupuesto en marketing todos aquellos que decían que marketing no iba de la mano de Xbox porque Xbox no tenía marketing pues a las pruebas me remito 500 millones y 200 empleados ahora habrá gente que diga no es que no sabemos que hacen con ese dinero porque nosotros no vemos anuncios etcétera a ver el marketing no solo es hacer anuncios eso es la publicidad que es una parte del marketing el marketing es diseñar productos productos para que la gente los compre y ponerle precio para que la gente los compre de manera más entre comillas interesada de acuerdo en el producto buscar un buen precio al producto pero primero buscar un producto para la gente y generar necesidades que antes no estaban y ahí donde aparece Xbox pues Xbox aparece con Game Pass Game Pass es un producto de marketing si como lo oyes Game Pass es puro marketing y ese marketing al cual se ha ceñido Xbox como compañía desde el año 2017 que prácticamente ha jugado todas sus bazas a eso a jugar a Xbox Game Pass derivó en que fichasen a este señor ¿por qué? porque oh sorpresa este señor trabajó 7 años como vicepresidente jefe de marketing de Netflix agarraros los pantalones este señor ha trabajado vicepresidente de jefe de marketing en Norteamérica para Netflix vicepresidente y jefe de marketing en Europa para Netflix y vicepresidente y jefe de marketing para Asia Pacífico para Netflix ¿os dais cuenta para qué lo firmó Xbox hace concretamente 5 años? pues evidentemente para aportar todo su conocimiento que tenía de Netflix en Xbox y este hombre a día de hoy 5 años después de fichar por la compañía decide marcharse a otra y evidentemente este hombre no está cobrando poco porque cuando tú lo fichas de Netflix como vicepresidente barra jefe de marketing y lo pones como director de marketing que es como un escalón inferior a lo que él venía siendo porque ese escalón de vicepresidente de marketing lo tiene y lo vamos a ver aquí el señor Aaron Greenberg que Aaron Greenberg es el máximo responsable de marketing de la compañía una compañía la cual ha depositado en Aaron Greenberg la vicepresidencia pues el señor Jared West cuando llegó a Microsoft en Xbox no podía ser vicepresidente porque ya estaba Aaron Greenberg y aunque por su conocimiento podría serlo Aaron Greenberg mantuvo el puesto y Aaron Greenberg queda todavía en la compañía una compañía la cual como hemos podido ver en la carta de Phil Spencer que vamos a ver ahora ha dicho que hay una reestructuración como podéis ver aquí esta es la carta que ha enviado Phil Spencer a los equipos de Xbox Phil Spencer dice tengo una noticia que compartir con todos ustedes Jared West quien desempeñó como director de marketing en Xbox durante cuatro años y medio dejará la compañía para unirse a Roblox como un nuevo CMO director expansión del mercado y su último día será el 30 de junio o lo que es lo mismo este hombre se ha ido a otra compañía a tener un cargo superior y probablemente no para ganar más dinero y Microsoft o no lo ha podido retener o no lo ha querido retener cuando lo fichó hace cinco años como vicepresidente y jefe de marketing de Netflix como podéis ver aquí en nombre del equipo de Xbox le dan las gracias a Jared por todo lo que ha logrado durante el tiempo que ha estado aquí le da las gracias por haber alcanzado los 100 millones 120 millones de seguidores y la expansión de productos como Game Pass disponibles ahora en 80 países del mundo acordaros que hace unos segundos hemos visto como acaba de verse en su LinkedIn que trabajó para Netflix en Europa trabajó para Netflix en Estados Unidos Norteamérica trabajó en Asia Pacífico y ese conocimiento de haber trabajado para abrir sectores en diferentes partes del mundo lo trasladó a Xbox para abrir nuevos mercados y es lo que le agradece Phil Spencer aquí en el artículo en esta nota que le ha enviado a los colaboradores dentro de la compañía dice que supervisó la creación de las campañas de marketing global para muchos juegos y plataformas de PC y la nube y es alguien importante para haber convertido la marca Xbox Showcase de acuerdo en lo que es dice que Roblox es un socio importante para Xbox y esperan trabajar con Gerrit y el equipo de Roblox para conectar a más personas en todo el mundo a través de el poder de ese juego con lo cual evidentemente saben que van a ir el señor Gerrit West a un socio importantísimo de Xbox porque Roblox es al nivel de Minecraft dentro del mundo los videojuegos o al nivel de Fortnite por decirlo de alguna manera unas máquinas de hacer dinero y claro se despide de muy buenas maneras porque saben que van a seguir teniendo un buen trato con este señor como podéis ver aquí como equipo están comprometidos en hacer crecer la capacidad del marketing en la división de gaming y de cara al futuro el liderazgo de los juegos se ha reestructurado en este momento quieren acercar el marketing a las empresas que apoyan a la compañía y el marketing de juegos se realizará dentro de los estudios el marketing de Xbox se realizará dentro del equipo de Xbox el marketing internacional se realizará dentro de la organización de ventas al consumidor y nuestro equipo de marketing centralizado le reportará a él los siguientes cambios organizativos que empezarán el 1 de julio o lo que es lo mismo al día siguiente de salir el señor Jared West como podéis ver aquí el equipo dirigido por Kirsten Ward y el equipo de programación de Tina Sammerford se unirán como equipo ampliado de marketing en la central de juegos bajo la dirección de Kirsten quien reportará como miembro del equipo al liderazgo ejecutivo de los videojuegos el jefe del gabinete será el señor Pav Baharwad y asistente ejecutiva será Kim Noel que reportará también a Kirsten Ward el equipo de marketing de Bethesda será dirigido por Erin Lossi y se trasladará al game content de Games Studios reportando a Matt Booty o lo que es lo mismo los de Bethesda reportarán a Matt Booty su marketing el equipo de OneP Games incluidos Xbox Game Studios Mojang liderado por Aaron Greenberg que es el vicepresidente actual de marketing también trasladará game content a Matt Booty o lo que es lo mismo Matt Booty será el que vaya a recoger todas las informaciones de marketing de estos estudios y el equipo de marketing dirigido por Chris Lease trasladará el tema de todo su movimiento dentro de la organización reportando a Sarah Bond el equipo de marketing internacional dirigido por Jim McCauley y Floyan Lauer se trasladará a la organización de ventas al consumidor reportando a Amy Silverman ¿por qué todos estos cambios? porque el señor que coordinaba todo esto se va y ahora como no han encontrado una figura para poner ahí que sustituya a este hombre reparten el trabajo entre los que se quedan como podéis ver aquí el equipo de marketing internacional de Bethesda dirigido por Adam Carter también trasladará a la organización de las ventas al consumidor y Adam asumirá un nuevo cargo de liderazgo en las operaciones comerciales de Bethesda y reportará a Jill Braff la organización de ventas al consumidor trabajará por completar su función y compartiré más fechas a posterior según lo que dice Phil Spencer son afortunados de contar con una gran cantidad de talento y experiencia y está emocionado de ver cómo evolucionará el marketing bajo el liderazgo de estas personas o lo que es lo mismo como habéis podido ver se va una persona muy importante dentro de la organización que era el nexo de unión entre todos los equipos y todas las entre comillas infraestructuras de la maquinaria de ventas que es o está encabezada por el marketing de la compañía y en este momento han dividido las labores entre muchas personas las cuales están ocupando en esos departamentos y esos estudios otras funciones ¿ok? entonces como hemos podido ver la situación para Xbox es que se le va a talento dentro de la noticia hablan de que ya se han ido anteriormente entre otros talentos de otros departamentos y ahora le ha tocado al de marketing lo que también hemos visto es que nadie puede decir que el marketing de Xbox no sea monstruoso tanto a nivel de presupuesto con 500 millones de dólares como a nivel de personal que es una auténtica locura ahora bien como os digo y os he dicho al principio el tema del marketing de Xbox es algo que viene desde el punto de vista de la creación del producto y la creación del producto ya se tomó hace mucho tiempo la decisión que fuera Game Pass apoyado en consolas de nueva generación apoyado en la venta en PC apoyado en varias cosas pero el eje principal es Game Pass y esto es un producto de marketing el cual cuesta muchísimo dinero ya no solo de crear la idea y desarrollarla sino de meter contenido un contenido el cual como hemos podido ver a lo largo del tiempo ha ido creciendo a base de talonario un talonario el cual derivaba en que este señor manejase un presupuesto de 500 millones de dólares para estrategias de marketing varias ok con lo cual nadie puede negar que Xbox no tenga marketing y todo aquel que junte el marketing con la publicidad pues ya le aclaro que no es lo mismo y por lo tanto aquí no tiene cabida desde el punto de vista de no se está hablando de lo mismo aquí se está hablando de cómo el negocio del marketing para generar ventas para la compañía generando productos como Game Pass a Xbox le ha llevado al día de hoy a despedir desde el punto de vista de decirle adiós a uno de sus máximos responsables un responsable el cual vino de Netflix para levantar el negocio y a día de hoy se marcha a Roblox por un cargo mejor el cual le retribuirán muy bien ahora esto no quiere decir que Microsoft cobrase poco porque sus funciones eran muy muy demandantes e importantes ok con lo cual esta noticia veremos en qué deriva con todos estos cambios de marketing los cuales veremos cómo gestiona Phil Spencer Matt Booty y los otros responsables los cuales se han quedado al cargo de lo que este señor que provenía de Netflix ha dejado ok como reflexión final de esta parte del vídeo hombre técnicamente el señor que vino de Netflix es una pieza muy importante se sobreentiende porque si no no lo fichas y le pagas lo que le tienes que pagar para que se venga como vicepresidente de marketing de Netflix a tu compañía de acuerdo que eso es una cantidad de dinero tremenda yo siempre os lo he dicho vosotros os fijáis mucho en jugadores de fútbol de básquet youtubers influencers si esa gente gana mucho dinero pero los directores de marketing de las compañías importantes multinacionales cobran igual que ellos o más y te lo digo con todas las letras o sea hay gente que cobra más de 6 cifras tranquilamente y algunos se van a las 7 cifras y algunos cobran incluso más porque tienen bonus por objetivos entonces estudiar marketing que es una de las funciones en las empresas más demandada es algo muy interesante y muy inteligente y no es porque yo de acuerdo os lo diga es simplemente una cuestión de el volumen de ofertas de trabajo y el rendimiento que podéis sacar en vuestro puesto de trabajo por el sueldo que podéis llegar a pedir de acuerdo entonces como estáis pudiendo ver en esta noticia como conclusión final os digo si os interesa el mundo de los videojuegos interesaros por el marketing porque dentro de cualquier estudio de videojuegos va a haber marketing de acuerdo y por lo tanto podréis trabajar en estudios de videojuego y tener unos de los mejores sueldos que pueda haber dentro del estudio de videojuegos por encima incluso de desarrolladores editores artistas y otro tipo de trabajadores ¿ok? y visto esto vamos a hablar de la segunda noticia del día que quiero dar el cierre con esto porque Call of Duty Black Ops 6 se está centrando en atraer muchos novatos al videojuego gracias a Game Pass la desarrolladora lo ha dicho así de claro creen que va a venir mucha gente nueva al videojuego a los que ellos llaman novatos y que va a influir muchísimo la accesibilidad que tengan al videojuego según declaraciones a Video Games Chronicle hablan de que el lanzamiento de Xbox Game Pass le daba miedo al departamento de Activision Blizzard para el lanzamiento de este videojuego porque primero tenían que preparar servidores y segundo y más importante tenían que presentar un juego jugable para todos estos jugadores que son más casuals o más novatos e intentar retenerles y uno de los principales desde el punto de vista escollos que tienen es generar un benchmark un benchmarking de juego ¿de acuerdo? en el cual encajen bien las partidas para los nuevos jugadores y los jugadores más expertos para que no haya una desigualdad muy grande a la hora de jugar porque esto podría dar en un rebote muy importante que es entro juego y como me pasan por encima me voy y ya no vuelvo aquí hay que afinar mucho esto y parece ser que los creadores del videojuego Black Ops 6 lo tienen muy presente y están trabajando en ello pero me gustaría saber también tu opinión al respecto de esto pónmela en la caja de comentarios y yo sin más me despido recordando lo que os digo siempre separaros de esta locura de YouTube y de las redes sociales que a veces no os dejan ver la realidad hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!